La herramienta web 2.0 para utilizar en las actividades del tema 2. Esta herramienta se llama frexy.com Es una página que permite representar gráficamente, con textos, con imágenes, con ideas, diferentes tipos de contenido. Al igual que Slideshare, para poder usarla tenemos que registrarse. Así que entrando en la página frexy.com Al entrar podemos ver en la parte superior derecha el registrarse. Le damos clic en ese cuadro azul y se nos presenta tres formas de registro. Por supuesto nosotros vamos a hacer el registro público gratuito y le damos clic en la parte gris. Él nos va a pedir nombre, correo, nombre de usuario y la contraseña de registrarse y aceptar las condiciones de uso. Sin embargo también podemos registrarnos asociado a nuestra cuenta, Facebook. Así tenemos que estar aprendiéndonos muchos datos adicionales. Yo lo hice registrándome por Facebook. Al registrarse se nos presenta la caratura principal de la página de frexy.com y nos podemos ver diferentes ya contenidos preparados. Para que funciona frexy? Bueno yo ya he preparado brevemente un frexy sencillo. Se va a representar en esta página y en la esquina inferior derecha podemos ponerlo a tamaño completo. Entonces aquí vemos el nombre de la página de frexy.com la cual nos permite entre otras cosas desarrollar una técnica que es la infografía. Bueno recordemos que la infografía es una representación más visual que la propia de los textos en las que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones. presentadas de manera gráfica, normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismo, abstracto y un sonido. Frexy.com permite desarrollar diferentes tipos de infografía. Aquí vemos algunos ejemplos de infografías. Frexy.com permite por ejemplo añadir imágenes. Esta es una imagen encontrada en la web de una típica infografía. Habla acerca del reloj. Noten como la imagen a pesar de que se veía pequeña, podemos acercarnos aún más y detallar su contenido, ya sea los gráficos, el texto o las indicaciones que nos pueden dar. Lo interesante es que debemos elegir siempre imágenes correctas, las cuales deben al acercarse estar nítidas y poder leer su contenido. Esta imagen también es un ejemplo de una infografía que incluye texto, imágenes, gráficos, mapas, identificación. Sin embargo, al acercarse a la imagen podemos observar de que no se detalla el texto, se pierde la información. Por lo tanto, al seleccionar imágenes o al nosotros mismos crear las imágenes, debemos verificar que al ella acercarse aún más en la pantalla pueda distinguirse y analizar la información. Aquí tenemos una infografía más parecida a un mapa mental, donde interactúa a imágenes y gráficos. Noten infografía, debe ser impactante, preciso, que son la afografía y la combinación de imagen y texto para informar de manera fácil y visual. Por lo tanto, debe tener imágenes de alto impacto, un modo estético, manifestar creatividad, debe tener justificación y, por supuesto, requiere investigación. Hay diferentes tipos de infografía. Están infografías de línea, que utilizan gráficos estadísticos, está de tabla, información requerida con gráficos. Está la infografía gráfica, como el ejemplo que está aquí, y en forma de diagrama, donde utiliza una imagen en gran escala y se representa con líneas y texto cada parte de diagrama. Este es muy interesante para utilizarlo, por ejemplo, en proceso de manufactura u otra materia, donde se quiere identificar las partes de un equipo. Se coloca la foto del equipo y se va señalando sus partes. Disculpe la interrupción. Aplicaciones. Bueno, puede ser para periodismo, el compartir conocimiento online, también es para arquitectónica y a nivel instructivo, que es la fuente que nosotros deseamos utilizar. Y, por supuesto, recordemos que esto de infografía debe ser clara, directo y fácil de entender. Por lo tanto, la infografía es un método bastante útil que podemos utilizar de forma instruccional. Aquí tenemos otro ejemplo, más a cultura general, sobre la tortuga crey, tenemos información gráfica, lineal, que utiliza muchas imágenes y texto para explicarnos la vida de la tortuga. Otro aspecto interesante de prexi.com es que no solo nos permite añadir imágenes y texto, también nos permite utilizar video y audio. En esta oportunidad inserté un video buscado en YouTube, pero también podemos nosotros crear un propio video y subirlo al prexi.com. También podemos buscar un audio de online e insertarlo en nuestro prexi o crear nuestro audio e insertarlo en el prexi. En esta oportunidad el audio es un video tutorial de cómo utilizar prexi.com, que también van a tener el link aparte. En los recursos de la unidad 2, también es posible que ustedes en su preparación de su infografía consigan un video o preparen un tema de sus videos que harán compartido a nivel de su prexi. Por lo tanto, para culminar la actividad y recomendación, es su oportunidad para los participantes de elaborar su propia infografía usando la herramienta 2.0prexi.com. El contenido de la infografía está descrito en el aula virtual, por favor, identifíquese con ese contenido para preparar su infografía. Recuerde incluir textos, imágenes, videos, incluso audio. Todo lo necesario para que se abarque completamente el contenido. Es muy importante la investigación previa, la selección oportuna de los contenidos que decidirán insertar en la infografía. Gracias por la atención, recuerden practicar y familiarizarse con esta nueva herramienta. Como pueden ver es muy sencilla, se puede incluir muchísima información, ya que a través del prexi se puede acercar a las imágenes y a lo que se quiera insertar. Tanto a las imágenes como a los audios, videos y todo lo que queremos colocar. Gracias por su atención. Estamos viéndonos o en contacto.